Buenas noches a toda la comunidad de las redes sociales, mi nombre es Roberto Sandoval, soy el primer delegado del pueblo de Santa María Chiconáucla. Nos hemos visto en la penosa necesidad de generar videos de denuncia, ya que desafortunadamente las autoridades del municipio de Catepec no han tenido el suficiente acercamiento para con las autoridades de este pueblo e ir generando avances en cuanto a los problemas que padecemos. Pues estoy a unos metros de la entrada del panteón del pueblo de Santa María Chiconáucla. Esta es la calle que llega al panteón, en donde aparte de que no hay luminarias, los vecinos nos han reclamado constantemente la necesidad de seguridad. O sea, vemos pasar aquí a una persona, no se distingue muy bien por la oscuridad misma, pero por aquí transita mucha gente que va hacia la sección de embajadas de Ciudad Cuauhtémoc y tiene que transitar a oscuras. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a ir avanzando. Aquí hay un poste. Hay un poste. Y en este poste, pues no hay... No está activo el poste. No está funcionando. Entonces, todo está a oscuras en esta calle principal. A excepción de las pocas luminarias que se generan en las casas. Más adelante, un poste que no tiene... No está habilitado. Ni está habilitada ninguna lámpara. Este sí está funcionando. Más adelante, otro poste que no está funcionando. La lámpara no funciona. Bueno, esperamos que se pueda ver algo ahorita. No se ve absolutamente nada. Ahí está el poste. Y está la lámpara que no funciona. Entonces, vamos a avanzar por otra de las calles del pueblo. Zonas muy oscuras en el pueblo que constantemente los habitantes nos han denunciado. Ya pasamos otra parte de esta misma calle, que es la Álvaro Obregón, la calle que va hacia el Panteón. Y hay algunas luminarias que se encuentran apagadas. Encuentro en la avenida Pemex. Como podemos ver, es una zona muy oscura. De igual forma, hemos recibido muchas quejas de parte de los vecinos. A la vista hay aproximadamente dos postes, tres postes con lámparas que no están activadas. Esta zona es una zona que tradicionalmente aquí hay otro poste sin luminaria activa. Esta zona es la avenida Pemex, que colinda o da paso a... Es paso para la gente que va a Ciudad Cuauhtémoc. Una lámpara que está activa, pero infinidad de zonas oscuras, a excepción de las lámparas de las casas, los focos de las casas. Aquí están los juegos, los columpios. Pero, en general, es una zona que los vecinos nos han indicado muy peligrosa. Hace algunos meses reportamos que había una persona muerta, había el cuerpo de una persona muerta. Más adelante, sobre la avenida Pemex, la parte que va hacia la carretera libre Pachuca. Toda esta zona es una zona que se encuentra muy oscura. Hay tres postes, tres postes de los que se encuentran con lámparas y las lámparas están apagadas. Entonces, es lamentable que se esté cacaraqueando por parte del ayuntamiento que se está tratando de cubrir las luminarias en el municipio y existan zonas como esta en nuestro pueblo en donde las luminarias que hay no son suficientes y lo peor de todo es que no están activas. En estas zonas de aquí, como consejo y delegación del pueblo de Santa María Chiconaucla, pensamos que en casas de dos o tres pisos como las que se encuentran aquí, servirían más que se compraran reflectores que tuvieran mayor alcance que las lámparas que coloca el ayuntamiento. Enseguida, calles como esta, una de las cerradas de la Ruiz Cortines, hay tres postes aproximadamente con lámparas apagadas. Entonces, la constante en este pueblo. Otra de las cerradas de la Ruiz Cortines, paso de gente, hay dos postes, uno de los postes se encuentra al final de esta cerrada de Ruiz Cortines. Solamente hay una lámpara en un trayecto de más de 50 metros, hay otro poste, esa lámpara no funciona y al final de la calle hay otro poste, pero ese no tiene absolutamente nada. Esta es la la calle Ruiz Cortines, hemos avanzado más de 100 metros desde Avenida Pemex, hay dos lámparas encendidas, hemos pasado cuatro postes y sigue la constante, muy pocas luminarias en espacios muy prolongados, muy largos calles de más de 200 metros con tan solo dos o tres lámparas y muchas de ellas, muchas de ellas están inactivas. y de